Buenas tardes a todos, muchísimas gracias por estar con nosotros y bienvenidos al videoblog Ángel Metropolitano. Hace bastante tiempo Nassim Taleb, el autor de Cisne Negro, dijo Cuanto mayor es la concentración de dopamina, más débil es el escepticismo y en consecuencia más fuerte es la necesidad de confiar en el sistema. Las personas que participaron en la violación de Rusia en la planificación de la estrategia del nuevo siglo americano, del mundo unipolar, hoy en día se ocupan de la estrategia de Joe Biden. Son los mismos que se ocuparon de la estrategia de Barack Obama y también de Hillary Clinton. Os quiero contar quiénes son estos psicópatas. Uno de los principales se llama Cass Sunstein. Es una persona en la sombra que apoyaba a Hillary Clinton y hoy apoya a Joe Biden. Cass Sunstein dirigía la Oficina de Información y Asuntos Reguladores de la Casa Blanca de Obama. Cass Sunstein es el autor de un ensayo de la Facultad de Derecho de Harvard titulado Teorías de la Conspiración, dos puntos, causas y remedios. Cass Sunstein argumentó que el gobierno debería infiltrarse furtivamente en grupos que plantean teorías alternativas sobre acontecimientos históricos a través de salas de chat, redes sociales online o incluso grupos físicos al intentar socobar estos grupos. Sin duda, las actividades de los blogueros y sus estrategias de comunicación y desobediencia que sean Venezuela, Ucrania, Belorrusia, Rusia, Hong Kong, Nicaragua o cualquier otro punto del mundo forman parte de la estrategia diseñada por Sunstein y su grupo de choque. En otras palabras, Sunstein dice Hagámonos pasar por patriotas online, publiquemos nuestra propia desinformación. El objetivo no es suprimir la decención, ojo, sino todo lo contrario, dar forma y moldear el movimiento de protesta para, como dicen ellos, establecer los límites exteriores de la decención. ¿Cómo? Fácil, regulando, limitando y controlando la oposición. Y lo que hay que proteger y preservar son los intereses de las élites económicas que controlan el aparato político entre bastidores. Así que, ¿quién es Cass Sunstein? Obama en su época estaba rodeado de una red de gurús económicos y expertos de la conducta, llamados economistas de la conducta, que han fomentado seguidores casi sectarios a través de la publicación o muchas publicaciones bastante absurdos. Los folletos, lo llamo yo, económicos como Freeconomics, Not Predictable Irrationality, The Wisdom of Crowds, Animal Spirit. Y estos economistas, entre ellos Cass Sunstein y antiguo asesor económico de la Casa Blanca, Larry Summers, han formado un grupo cerrado de estos chiflados pablovianos-kinerianos que moldeaban la política de la administración Obama, después de Clinton y ahora de Joe Biden. Yo digo economistas de la conducta con la boca pequeña, obviamente, porque no son economistas de verdad, sino especialistas en guerra psicológica que desfrazan sus medidas de guerra psicológica a modo de política económica. Son seguidores fervientes del radicalismo filosófico británico de, por ejemplo, John Locke, Bernard de Mandeville, Jeremy Bentham, o sea, las criaturas del siglo XVIII que argumentaron que el hombre no es más que una bestia que se conduce de forma irracional en base al placer y al dolor. Formuladas en términos pseudocientíficos, presentadas como autoayuda, digamos, New Age, y medidas de empoderamiento personales, políticas que fomentan estos conductistas, están diseñadas para deshumanizar a la población, para convertirnos en un ribaño de ovejas aún más asustados de lo que ya estamos. Y ahora que la burbuja financiera ya ha reventado, dicen que ya es hora de un nuevo paradigma que nos preparará para el futuro colapso de los niveles de vida y también, obviamente, de la población. Y estas políticas se presentarán como positivas, o sea, detener el calentamiento global, aprender a vivir vidas más sencillas, vivir con menos como modo de salvar el planeta, comer las cucarachas. ¿Pensáis que esto es de broma? Solo pueden ver las leyes en Estados Unidos que suavizan, por ejemplo, las condenas a los pedófilos, donde, por ejemplo, una violación a una niña de 14 años ya no se considera ser un crimen, esto ya todo dicho. Quiere decir que detrás de esta psicología pop optimista, solo hay puro fascismo. Y con la ruptura de la burbuja económica, el conductismo económico, bueno, también tiene que cambiar o tiene que cambiar, y requerir modificar la programación del lavado del cerebro. Y pese a que la antigua economía neoclásica, con su afirmación de que el hombre actúa en su propio interés personal y racional, era útil para convencer a la gente de que los mercados sabían lo que hacían y de que la burbuja era buena para la nación y también para la gente, eso ya ha pasado. Ahí es donde entraría Joe Biden como agente de cambio y la propaganda. Y la gran parte de la política exterior de Joe Biden se elabora a través del Behavioral Economist Roundtable, o sea, la mesa redonda de los economistas de la conducta, que es un consejo asesor secreto formado por 29 de los conductistas más destacados de Estados Unidos, que se reúnen en la fundación Russell Sage en Washington. Pocos se dan cuenta de que el grupo de economistas de la conducta controla miles de millones de dólares en activos privados. Entonces, la realidad de la economía actual, o sea, los dipósitos de dopamina, ¿no?, como decía Taleb, son recursos tan importantes como los campos petroleros. Y los adictos a la dopamina son clientes ideales, o sea, están dispuestos a pagar mucho y de manera indefinida y constantemente necesitan más. En este sentido, las guerras culturales modernas son una analogía de la lucha entre los condicionales, digamos los setas, y el condicional Sinaloa por el mercado. Y el colapso de la Unión Soviética fue inevitable desde el momento en que los dipósitos de dopamina soviéticos, y el más famoso de los cuales fue el vuelo de Gagarin al espacio, se agotaron y la ingesta de dopamina por parte de la población solo podía deberse a algo occidental y escaso. En cierto sentido, quien posee las fuentes más prestigiosas de dopamina es dueño del mundo. En este mundo, en este sentido, las redes sociales son, bueno, los conductos de la dopamina y la lucha por TikTok no es menos organizada que por Nord Stream 2. 2. Repito lo que dijo Nassim Taleb, cuanto mayor es la concentración de dopamina, más débil es el escepticismo y, en consecuencia, más fuerte es la necesidad de confiar en el sistema. Y la biología está detrás de nuestra percepción ordenada del mundo. Un modelo de realidad nuevo y comprensible se convierte en fuente de dopamina. En este sentido, las actividades de Black Lives Matter y el desarrollo de un nuevo depósito de dopamina en Estados Unidos para, bueno, un número limitado de usuarios. Y para que la dopamina tenga un efecto a largo plazo, el número de usuarios tiene que ser ilimitado. Y por eso, el desarrollo de un depósito más, digamos, voluminoso está siendo llevado a cabo por el círculo cercano de asesores de Joe Biden y las estructuras, como por ejemplo el Quincy Institute for Responsible Statecraft, fundado en noviembre del año 2019, con dinero de George Soros, los billonarios hermanos Kochis, respaldado por el fondo de los hermanos Rockefeller, Fundación Ford, etc. Y por cierto, la patrocinadora de Black Lives Matter, Leah Hunt Hendricks, trabaja con Quincy. Los asesores de Biden se publican en The Washington Post, New York Times, Foreign Policy. Y Foreign Policy nos informa que la doctrina Biden existe y está bien. O sea, la editora de Foreign Policy, Julianne Smith, es una de las asesores de Joe Biden, tiene buenas conexiones en Alemania, trabaja para el Centro de Nueva Seguridad Americana y West Exec Advisors, es cofundada por Tony Blinken, que es el secretario de Estado de Joe Biden. Entonces, ¿cuál es la esencia de esta doctrina Biden? O sea, vía los dipósitos de dopamina. Bueno, Blinken, en colaboración con Robert Kagan, cónyuge de Victoria, Newland, o Newland, la mujer que entregaba bollos a los nazis en Madame Kiv durante la Revolución de Color en 2014, ¿os acordáis? Describió su visión en Washington Post de la siguiente manera y dijo, La diplomacia estadounidense puede salvar billones de dólares que de otro modo se habrían gastado en respuesta a crisis. Después de la Segunda Guerra Mundial, promovimos sabiamente la seguridad y la prosperidad de países que compartieran nuestros intereses, nuestros valores y también nuestros temores. Y el egoísmo ilustrado ha dado lugar a una comunidad de democracias con nuevos mercados para nuestros productos, nuevos socios para abordar los problemas globales y nuevos aliados para contener la visión. Y esta estrategia trajo la victoria en la Guerra Fría. Si no compartes nuestros valores, dice Blinken, serás derrotado en la lucha que te espera por delante. Y hoy en día la aparición de un modelo de gobernanza alternativo y tecnoautocrático es la principal amenaza para la comunidad de democracias. Punto. Ahora entendéis el sentido de la guerra en Ucrania. En definitiva, Biden no es el viejo demente con problemas de memoria. No es Biden que me preocupa, sino la terrorífica maquinaria del poder absoluto detrás de Joe Biden. Es un proyecto de los mismos que estaban detrás de Bill Clinton, de Barack Obama, de Hillary Clinton. Son los mismos de la doctrina de las revoluciones de color, del complejo militar industrial, de las guerras perpetuas. Y dado que hemos llegado al límite de crecimiento, la única guerra que les queda por librar es la guerra de aniquilación con sus débidos depósitos de dopamina. Existe una maldición china que versa sobre el deseo o desear a alguien vivir en tiempos interesantes. A diferencia de lo que se podría pensar, los chinos no lo utilizan como un deseo positivo y amable, sino como una maldición dirigida a los adversarios y enemigos. La frase completa es, que vivas en tiempos interesantes y no te des cuenta de ello hasta que hayan terminado. Y es que la realidad nos está demostrando que para bien o para mal, estamos viviendo los tiempos más interesantes desde la Segunda Guerra Mundial. Soy Daniel Estudio y muchísimas gracias por estar con nosotros. En nombre de Ángel Metropolitano, hasta la semana próxima. Adiós.